Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Pues aquí recién que vamos a sacar a pastar a las gallinas con Wilfrido para que anden un ratito aquí afuera mientras platico con ustedes que tengo algo que decirles. Vamos a esperar a que salgan todas las gallinas. Morita fue una de las últimas. Y ahí viene Gisela. Miren, ya me vine acá arriba para que puedan ver mejor a Wilfrido con las muchachas. Me voy a acercar un poco, espero que se mantengan así juntos para que los pueda grabar a todos. Miren qué bonitos se ven mis pollos con pantalón les llaman. Miren, siempre fue mi sueño este, ver a mis gallinas libres, sin preocupación que se me pierdan. Bueno, la preocupación sigue, ¿no? Pero sin preocupación de que se me vayan lejos, pues porque está todo enmayado. Y eso la verdad me pone muy contenta. Bueno, pues amigos, agradezco muchísimo los comentarios del último video en donde Wilfrido llegó aquí con las muchachas. Creo que fueron comentarios muy bonitos, de que qué bonito, y no sé qué. O sea, hubo comentarios de todo tipo. Desde qué bonito gallo, hasta que era una mala idea el haberlo traído. Pues yo creo que es solamente de vacaciones. Pero no para que tenga pollitos con mis muchachas. Porque, bueno, como ustedes saben, Wilfrido, pues es familiar de mis gallinas. O sea, algunas de las gallinas que están aquí son sus hermanas. Yo sospecho que alguna gallina de las grises, en específico doña Cleo, creo, podría ser su mamá. Y pues al final me resultaron varios comentarios que es una mala idea el cruzarlo con ellas. Porque como son familia pueden salir pollitos, pues, deformes. Porque podría ser que nada más doña Cleo sea su mamá. Pero tendría que ponerme a recapitular si es que él llega a tener por ahí sangre de pinacate. Porque pinacate es el papá de las gallinas grises y todo eso. Entonces, bueno, siento que recibí de todo tipo de comentarios, tanto buenos como malos. Y la verdad es que creo que en su mayoría fueron de que, pues, no era buena idea. No sé si mayoría o no, pero sí hubo de los dos. A algunos les parece una magnífica idea haber traído a Wilfrido. Y que tengan pollitos, pero para otros no. Entonces, pues, bueno, he estado pensando muy seriamente en estos días. Entonces, pues, bueno, como les comento, he estado pensando muy seriamente, pues, en base a los comentarios que me han puesto. Como les digo, algunos están felices de haber traído a Wilfrido de vacaciones. Y otros, pues, del plano no recomiendan que yo esté, que yo le vaya a sacar crías a Wilfrido con mis gallinas. Y la verdad tengo miedo. O sea, sinceramente sí tengo miedo que en algún momento si yo llegara a sacar pollitos de Wilfrido con mis muchachas, pues, lleguen a salir mal porque me sentiría demasiado, demasiado culpable de que algo llegue a pasar mal. Y siento que no podría con eso. Bueno, ahorita, por ejemplo, de mis gallinas, las que pudieran, más bien de las que estoy segura que Wilfrido no es familia, es únicamente de chispas, de Sam y de coliflor. Pero del resto, sí, sí tengo mis dudas. Por ejemplo, podrían decir que tal vez de las gallinas blancas, por ejemplo, ella no sea familiar. Pero probablemente esta gallina salió de color a su papá y no haya salido al color de la mamá. Por eso es que es blanca y no gris o no negra. Y pues, no sé, amigos, tengo miedo. Siento que sí pudiera ser familia un poquito cercana. Tengo mis dudas. Y a la vez, la verdad, no quisiera arriesgarme. Entonces, he pensado muy seriamente y creo que voy a tener que tomar la decisión de mejor no cruzarlo con mis gallinas. O sea, él puede estar aquí de vacaciones si él quiere, pero simplemente si mis gallinas ponen huevito y Wilfrido los llega a pisar, pues no sé, tal vez no utilizarlos para incubar, no usarlos como huevo fértil. Y mejor conseguirle... Bueno, muchos ahí me pusieron que por qué no conseguíamos gallinas para que mi mamá tenga con Wilfrido. Y pues estaría bien. Entonces, eso me lleva a la otra cosa que les quiero decir. Que yo seguía... Ustedes saben que yo sigo con esa idea de conseguir un gallo. Nuevo para mis gallinas. Porque aunque Wilfrido esté aquí, eso sigue en pie. Entonces, he tomado la decisión de que si Wilfrido sigue de vacaciones aquí o se regresa con mi mamá, pues está bien. Igual le conseguimos unas gallinitas que no sean familia, o sea, de otras. Aparte para Wilfrido, pero pues si no reproducirlo con las mías. Pues por precaución, porque créanme que si saliera un pollito deforme, O mal, siento que mi conciencia no lo podría soportar. Acá ahí donde se nos fue el Wilfrido. Ya se metió. Ese Wilfrido en lugar de que ande por allá afuera con las gallinas, le encanta meterse y estarse aquí. Y pues bueno amigos, no sé en cuántos más videos pueda aparecer Wilfrido. Probablemente sea el último. O depende cómo me pongan de acuerdo con mi mamá. Si es que se lo quiere ya regresar o yo se lo llevo. Y mejor le conseguimos unas gallinitas que no sean familia. Para pues ya estar segura, ¿no? Porque desgraciadamente o afortunadamente pues yo hago videos para ustedes. Y estoy sujeta a súper muchísimas críticas. Si llega a pasar algo así, soy muy propensa a recibir mucho odio. Aunque yo no lo haga con la mala intención. Es lo malo de digamos que hacer pública tu vida. Que estás pues expuesto a críticas, a malos comentarios. Que muchas veces hacen sentir mal. Y siento que para no arriesgarme y no terminar así, prefiero no arriesgarme. Y mejor conseguirle nuevas pollitas a Wilfrido. Y que pues ya no tenga descendencia con las mías que pudieran ser familia. El tema de traer un nuevo gallo es segurísimo. O sea, segurísimo que quiero traer un nuevo gallo. Por lo cual he estado ahorrando mucho porque quiero un nuevo proyecto. Llamémosle proyecto. Les cuento rápidamente. De mis gallinas me encanta que son gallinas súper súper plumosas. O sea, me encanta que tengan pluma en la pata. Y que parezcan una bola de algodón. Que parezcan una nube caminando. Porque como ustedes pueden ver están súper súper esponjosas. Wilfrido, por ejemplo, tiene sangre de brama y siento que también de cochín. Si es así, entonces sí está emparentado un poquito más. Por las características que tiene. El tamaño, las plumas y la cresta normal. Que esa es típica de cochín. Entonces, bueno. Lo que yo quiero hacer es traerles un gallo a mis gallinas. Que tenga otras características especiales. Les soy sincera, yo soy súper fan de los pollos que tienen copete, que tienen pluma en la pata, que tienen barbas. Aunque jamás he tenido un pollo de esos. O que tienen orejillas que me parece son la rosa braucana. Que tampoco nunca he tenido. Yo únicamente he tenido pollos con copete y pollos con pluma en la pata. Pero de las otras características que he visto que tienen barba, que tienen orejillas o que tienen así como cachetitos. Nunca, nunca he tenido y la verdad me hace muchísima ilusión tenerla. Entonces, yo les podría traer un gallo criollo a mis gallinas. Y no hay problema, yo no tengo nada con los pollos criollos. La verdad, me encantan. De hecho, yo tengo pollos criollos. Como pueden ver, tengo a Chispas, tengo a Sam. Coliflor también se considera como criollita. Tuve, oh por Dios. Eso no lo había visto. Oh por Dios. Se oscuro que no lo había visto. Bueno, les comentaba que tuve a copete espato. Copete espato también era criollita, aunque tenía el copetazo. Y me encantaría tener más gallinas como coliflor, así coloraditas. Normalitas, esas también son criollitas. Entonces, o sea, lo que quiero ir con ustedes es que yo no tengo nada en contra de los pollitos criollos. De hecho, me gustan. Pero me encantaría poder sacar pollos que tengan pluma en la pata, copete, barba o orejillas. O cachetitos. Estoy muy ilusionada con eso. Entonces, estaba viendo en internet y platicando con algunos amigos. He llegado a la conclusión que hay una raza de pollos, que no sé si ustedes lo conozcan. Pero se llama paduano. Que tienen precisamente copete y barba. Ellos no tienen pluma en la pata. Solamente tienen copete y barba. Pero, si yo consigo un gallo paduano y lo cruzo con mis gallinas que ya tienen pluma en la pata, probablemente me salga un pollo que tenga las características del papá, o sea, copete y barba, y las características de las mamás, en este caso, pluma en la pata. Entonces, estoy muy entusiasmada con un gallo así. Y, por ejemplo, es mejor que el gallo tenga las características, porque él pisa todas las gallinas, que una gallina tenga las características. Porque, si el gallo es crellito, pues solamente tengo una posibilidad de que los pollos me salgan así, el que sea la mamá así. Pero, si el gallo es así, tengo todas mis gallinas de probabilidades para sacar pollos así. Espero me estén entendiendo. Ahí pónganme en los comentarios si sí me entendieron o no. El punto aquí es que yo puedo conseguir también una gallina paduana, una gallina meraucana, una gallina polaca o una gallina holandesa moñuda, que son todas las que les menciono tienen características así, copete o barba, y pues me encantan. Nada más que, pues, si son costosas y no es como que tan fácil para mí hacerme de muchas gallinas así. Pero, si yo me hago de un gallo con esas características, ese gallo puede pisar a todas mis gallinas y tener altas posibilidades de que los pollitos salgan así, porque el gallo, pues, es el que las pisa a todas. Espero que me hayan entendido. Entonces, bueno, he estado pensando mucho, soñando con la almohada, he estado, sí, pensando mucho cómo me gustaría un gallo y he llegado a la conclusión que así lo quisiera. O sea, me encantaría un gallo que tenga copete, barba y orejillas o algo así para que mis futuros pollitos aquí en el gallinero tengan esas características. Y, como el gallo puede ser de raza, al combinarse con mis gallinas, los pollitos resultarían criollos. Pero criollos con características muy, muy, muy especiales y eso es lo que me llama muchísimo la atención. Yo les había comentado que les iba a hacer un video platicando con ustedes, contándoles más o menos como qué es lo que me interesa y eso es lo que quiero hacer. También me han puesto por ahí que tenga un gallo criollo, pero si yo traigo un gallo criollo que no tenga pluma en la pata, que no tenga copete, que no tenga barba, que no tenga nada, pues obviamente al cruzarse con mis gallinas pues menos van a tener esa característica. Es por eso que quiero un gallo así. Y estoy muy entusiasmada por conseguirlo. Me voy a poner a ahorrarle porque sé que no son gallos baratos. Ya con decirles que ya me puse a hacer más llaveros, pues ya saqué mis cuentas para hacer más bisutería, pulseras, collares y todo eso para poder llegar más rápido a tener un gallo así. Y pues mientras tanto, que si Wilfrido va a andar aquí, pues que ande aquí, pero pues creo que sí he tomado esa decisión mejor de que pues aunque él esté de vacaciones, no importa, pues tener un nuevo gallo y no arriesgarme a que puedan salir pollitos, pues mal, ¿no? Espero, amigos, que ustedes me entiendan de verdad porque yo sé que cuando tomo alguna decisión que no les parece, pues me empiezan a decir malos comentarios y créanme que yo lo hago para no arriesgarme a tener pollitos mal. Créanme que mi conciencia no me lo permitiría. Sí sentiría muy feo de tener pollitos así. Como pueden ver, Wilfrido pues es un gallo muy, muy hermoso, resultado de mi gallinero, de las cruzas que hubo en mi gallinero. Y pues bueno, entonces, voy a tratar de conseguir un gallo así, de preferencia de esas razas que les mencioné, con esas características especiales que a mí me encantan. Yo sé que a algunos les gustan más como que los pollos normales, pero créanme que a mí es lo que más me gusta, pollos con pluma en la pata. Y aprovechando que mis gallinas ya tienen pluma en la pata, pues al traer un gallo así, los pollitos pueden salir con pluma en la pata como la mamá y con copete o barba como el papá. Y eso se me hace muy, muy, muy emocionante. Espero que ustedes también compartan esto conmigo. Imagínense tener otras claritas, pollitos chuecos. Creo que eso es lo que también más me emociona. Clarita, por ejemplo, tiene copete. Ella es criollita. No sé quién es su papá, quién es su mamá. Bueno, su mamá es copete, es pato. No supe bien quién fue el papá. Tal vez fue Jícamo. Creo que por ahí estaba de gallo en esos tiempos él. Y miren, Clarita tiene una pluma en una pata y tiene dos plumas en la otra. O sea, salió bien, bien chistosa. Y yo soy súper fan de hacer eso, ¿no? Como de que salgan pollitos como la mamá o como el papá. Algunos igual puedan, no sé, no estar de acuerdo conmigo porque puedan pensar que voy a pues a degenerar la raza de si llego a traer un gallo de raza que pues como lo voy a degenerar la raza al combinarlo con mis gallinas. Pero pues es lo que les digo. A mí me gustan mucho los pollos criollos pero con características especiales. Entonces, espero que me entiendan, que estén de acuerdo conmigo, que me apoyen. Todo lo hago pues para no arriesgarme, la verdad, porque sí tengo miedo, como les digo, que me salgan pollos pues mal. Imagínense ya aquí en el mundo ahora cómo hacerles la vida pues bien, ¿no? Digo, yo he tenido a pollos, por ejemplo, mis kikiricas, la que rescaté del ojo y está súper bien, la que se fracturó la pata y pues ahora está muy bien. Pero imagínense pollitos ya con malformaciones, ya eso sí ya pudiéndose evitar. Siento que sí sería como muy, muy malo. Entonces, bueno. Pues ya les conté mis ideas para el nuevo gallinero. Me encantaría que sea mi nuevo proyecto con mis gallinas grandes. Un gallo así para que los futuros pollitos tengan esas características. Como les digo, también me encantaría conseguir gallinitas de otros colores. Aunque no sean brama, aunque no sean americana, aunque no sean cochina, aunque no sean de raza, con que tengan otros colores también me gustaría conseguir. Tipo abadas o como coliflor, pero normales, que no tengan el cuello pelón o algunas otras con cuello pelón, pero de otro color. Como que, ¿saben? Quiero variedad en gallinas, pero el gallo, que sea así para que al combinarse con todas, pues el resultado sea un pollitos como muy raros, no tan comunes. Estoy muy entusiasmada con esa idea y obviamente les voy a estar compartiendo todos los avances. Y pues no se preocupen, ustedes van a seguir teniendo noticias de Wilfrido Pantalones, porque obviamente si llego a traer el gallo pronto, pues no van a poder estar juntos. Obviamente Wilfrido se va a querer soquetear al nuevo y el nuevo se va a querer soquetear al Wilfrido. Y es muy, muy difícil juntar dos gallos ya grandes o que por lo menos ya hayan entrado entre los cinco meses. Ya es muy, muy complicado. Incluso cuando juntas pollos chiquitos, bueno, que nacen siendo hermanos en algún punto comienzan a pelearse. Y bueno, si en algún momento ya no ven a Wilfrido, pues será porque ya traje el nuevo gallo para continuar con el proyecto que tengo en mente. Obviamente no van a dejar de saber de Wilfrido, pues obviamente es gallo de mi mamá. Bueno, vamos a estar con noticias sobre él y con las nuevas compañeritas que le lleguemos a conseguir para que esté contento, así como estos días que ha estado de vacaciones aquí. Creo que sí le gusta estar aquí con todas las muchachas. Y la verdad es que también me da curiosidad saber cómo hubieran salido los pollitos con él porque es que a pesar de ser un gallo criollo, está hermoso, no me van a dejar mentir, está divino. Pero sí, la verdad lo pienso mucho. No quisiera que salieran mal. Espero que les haya gustado este video. Como saben, ya tengo un nuevo proyecto con las gallinas grandes, así como también ya lo tengo con los kikirikis. Como ustedes han visto, pues ya tengo nuevas gallinitas kikirikis con el bartolito de todos los colores y sabores. Y es que, ¿saben qué? Si quieres sacar variedad de pollitos es mejor que tengas variedad en gallinas y un puro gallo para que no tengas problemas con peleas, pero a la vez los pollos resultantes sean muy muy variados al tener gallinas de distintas. Creo que eso también me falta aquí con las gallinas grandes porque pues las mayorías son blancas, algunas que otras güeras y negras y grises. Me gustaría también tener de otros colores para así como con los kikirikis hacerle con las grandes, como que tener variedad. Ya les estaré enseñando en próximos videos las buenas noticias si es que llega el nuevo gallo para que estén pendientes porque estoy súper emocionada. Si sí lo llego a conseguir, imagínense, va a ser un gallo de una raza que jamás jamás he tenido y me emociona un montón. Espero que les haya gustado este video. Algunos dirán el que no arriesga no gana, pero no quisiera arriesgarme con tener pollitos mal, la verdad. Siento que no podría soportarlo y pues no sé. Espero que les haya gustado este video. Dejen sus comentarios. Suscríbanse si no se han suscrito. Imagínense una gallina como ella pero con copete, barba y pluma en la pata. Ya tiene, pero con copete y barba. ¡Ay no! ¡Estoy adivina! Pero bueno, nos vemos para un próximo video, amigos. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!